Y... ¿Qué? ¡Pastorario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de NAC2 Y vamos a continuar, estamos en el capítulo 3, 1 Pasando las canotas, así se llama, tío Estamos en el monasterio de Norcliffe Y, bueno, ya sabéis que vamos a hacer aquí como una... Exhibición de... de artes marciales o algo... no sé Vale, 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 se aturden con... Como si fuese un goblin o algo Vale, 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 vale A esta gente no los matamos, evidentemente A esta gente no los matamos, vale, pero... Sí que los estamos calentando ¡Ojo que ahí me ha dado! ¡Ojo que ahí! ¡Ojo que ahí no ha estado normal eso, eh! Vale, voy a aturdir a este, vale Tengo más calentito para que salga ahí tú también Vale, siguen saliendo Tenemos... Supongo que esto va a ser algo más que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, cuidado Oye, 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 oye Madre mía, como me está calentando este, ¿no? Vete, vete por ahí con el escudito, anda Estaba mirando, pero vamos a salir de esta zona seguro Por la simple razón de que hay cofres Hay... Hay tesoros ocultos, ¿vale? Y... Claro Si hay tesoros ocultos Eh... Y aquí no están, pues Evidentemente vamos a salir de aquí Oye, tío, es que tienen una precisión perfecta, tío Estoy saltando y moviéndome Y es imposible de esquivar, ¿sabes? ¡Hostias! Vaya tela, ¿no? ¿Veis? Esto de la andanada de puñetazos Está muy bien, pero Contra a esta gente con la movilidad que tienen y tal Lo veo un poco útil Sinceramente A ver, venga, que se acerque alguien Que voy a... Os voy a aturdir Te voy a aturdir, inútil A este del escudito lo vamos a aturdir Que este se ha puesto muy pesado antes Ojo a esa super esquiva, eh Ojo a esa super esquiva ¿Me están tirando surikens o qué, tío? Vale, se lo he vuelto, eh Vale Vale, 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 vale Venga, tírame surikens esos otra vez, eh Crack Y tú Y tú déjate de palitos ya Anda, que tonterías Vale, desafío continuando afuera ¿A ti te tengo que calentar? Sí Vale, estos parecen más fáciles, eh Podría haber cogido todas las piedras solares Que me he dejado ahí en la sala anterior Pero bueno, tampoco Tampoco es que sean tan útiles Aquí se venía uno ¿Dónde vas? Anda, mira Tenemos Super movimiento Pues nada, vamos a calentar a este Oye, el del escudo, tío ¿El del escudo vas a caer o qué? Vale Sigue todavía en pie, tío El del escudo Venga, hombre Y tú también, fuera Vale, todos calentitos ¿Es por ahí arriba? Tienen pinta de que sí Esto se puede romper, tío Da la sensación de que se pudiese romper Pero no No hay nada aquí Realmente no Voy a coger las piedras ¿Y aquí qué? Vienen más enemigos ¿O están aquí abajo esperando? Hola ¿Qué pasa? Ojo Esas bolas no me dan ninguna confianza Tengo que salir aquí a toda Hostia No, no, no Tengo que ir hacia allí Tengo que ir hacia allí A toda la hostia Que es diferente Voy a pillar esto de aquí Y a ver Vale No es tampoco aquí súper difícil Fácil, vale Ha sido bastante sencillo Y tú, fuera Vale Por aquí no se puede ir Por aquí tampoco Hay que ir por el camino principal Pues si iremos por el camino principal No hay ningún problema La gente está ahí en sus casas, tío A tope Animando Bueno, no sé a quién animan No sé si me animan a mí O animar a sus compañeros O lo que sea Madre mía Los tiempos perfectos, eh Me la he jugado un poco No nos vamos a engañar Pero ha salido perfecto Por aquí Por aquí no habrá un cofre oculto Hay un cofre oculto Esa experiencia No es de tesoro No es de De algo importante realmente Si hay eso ahí No va a haber nada más Por aquí cerca Estos son reliquias Verán cajas normales Vale Ojo porque aquí Se lía, eh Vale, te lo he liado, eh A este sí que se lo he liado A este sí que se lo he liado Esa esquiva, tío De ponerse detrás Es brutal, eh Esa esquiva De ponerse detrás Es bastante buena En serio me ha dado Venga Venga, crack Venga, crack Que te estamos calentando Pero bien Listo Ojo Que vienen ahora Los primos, ¿no? Como dijo Lucas Los primos eran Que están ahí esperando Pero tío ¿Tú atacas o qué? No sé si atacas Pero te acabas de aturdir Te acabas de aturdir Con la bomba Ojo ¿Y tú eres el que ha salvado al mundo? Si apenas sabes dar un par de puñetazos También puedes saltar Me estaba vacilando Eres un buen guerrero Pero para ser un gran guerrero Necesitas algunas Ojo ¿Qué es eso? ¿Esto qué? ¿Es experiencia o qué? Bueno Energía de reliquia Llámano energía de reliquia Llámano Llámano experiencia Concéntrate Y ataca A ver Pero si me ha dado eso de verdad Quieto Quieto ahí parado Que Podríamos mejorar De habilidades, ¿no? ¿Vendré pulsado? Círculo Anda Esto es nuevo, ¿eh? A ver Vale Oye, no está nada mal Estamos calentándolos bien Está bastante bien Está bastante bien Vale El puñetazo fuerte Nueva habilidad Podríamos decir Pero antes Vamos a mejorar algo No nos han dado Energía de reliquia Pero teníamos uno Para mejorar Podemos meter más potencia De ataque O más velocidad De ataque A la andanada de puñetazos Vamos a meterle más velocidad Que esto realmente No va a cambiar El tiempo que tarda En empezar ¿No? ¿Veis? Tarda al mismo tiempo En empezar Pero golpea más rápido A ver Eh Puñetazo fuerte Círculo pulsado Buah Ese ataque Ojo, eh Ese ataque Nos aporta calidad Sin duda Buah 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 Oye, tío Es imposible de esquivar, ¿eh? Es imposible Ya puedo saltar Como no haga Como no haga El esquive La esquiva Es que es imposible De esquivar Un ataque ¿Vale? Eh Me ha disparado eso Eso se supone Que es algo parecido a Nath Pero hemos seguido Dispararme Aquí no parece Que haya nada oculto, ¿vale? Así que vamos A continuar No hemos visto De momento O no he visto yo De momento Ninguna Vale Puedo romper esas rocas No he visto de momento Nada oculto Igual aquí Igual aquí Aquí atrás No Vete a ver estas cajas No De momento No hemos pillado nada Ah, que puedo destruir esto Anda No está nada mal eso, ¿eh? No está nada mal Que pueda romper las rocas Oye, este ataque Está Bastante bien Vamos a dejarlo En que está bastante bien Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Y no vamos a decir Que está roto Porque Igual es bueno ahora Porque nos lo han enseñado Y tal Pero después A la larga Tampoco vale tanto Vale, podemos pillar esto Y esto Más el puñetazo fuerte este No, no Tiene que ser La hostia Vale, vale Claro, es que ahora Al Al círculo normal Tenemos la patada Vale, al círculo Tenemos la patada Al círculo pulsado Tenemos el puñetazo fuerte ese Que es una locura Y ojo por aquí Ojo por aquí Aquí tenemos algo Aquí tenemos algo Que es experiencia Que a ver Que viene bien, ¿no? Porque para mejoras y tal Pues es importante Pero tío ¿Dónde están los cofres del tesoro? ¿De dónde están, tío? Que hay dos Y no he pillado de ninguno aún Pues no lo sé ¿Dónde está? Vale, me ha dado Esa mierda Eh, hola ¿Qué tal? Eh, a ver, a ver Es que me han metido Tres ataques seguidos, tío Me han metido Tres ataques seguidos He intentado hacer yo El puñetazo fuerte Y no ha habido forma Vale, esto me ha dado Esto no sé llevarlo Aunque ahora que lo pienso Eh, igual eso Lo podría pasar Con el Nash pequeño, tío Cambiando entre Nash pequeño Y Nash grande Saltando Yo creo que se podría hacer eso Pero bueno, da igual Nos llevamos un golpecillo Y lo pasamos Eh, hola Quiero coger esto Vale ¿Ahí hay algo? Otro de experiencia, tío Eh, no, no Si no hubiera muy bien Pero Me sorprende No haber encontrado todavía Ninguno de Ninguno de De un tesoro De un tesoro oculto Me sorprende No haber encontrado nada Igual me lo he soltado Es probable Puede haber pasado Uf Aquí me están esperando, eh Venga Venga, espérame ahora Crack Y tú con los Hurkien Espérame también Pillamos esto Y Seguimos Aquí no hay Absolutamente nada Hola, ¿qué tal? ¿Estás esperándome? Adiós Tío, puñetazo Ese es la hostia Y es más rápido Por ejemplo Que la andanada De puñetazos Aquí Si me pongo el pequeño No me da Vale Es lo que digo Para pasar por ahí Yo creo que el pequeño Es lo mejor Y aquí tenemos por fin El primer tesoro oculto De este nivel Quizás el primero que encuentro No lo sé Tenemos aquí una parte Del transportador Es una de las que me falta Me faltan dos Aquí tenemos La otra parte Que me falta Del transportador Pero vamos a pillar Una reliquia Una reliquia De agua marina Que por cierto De estas son 20 De la esmeralda Son 15 Así que es probable Que la esmeralda La consigamos antes A pesar de que Llevamos dos de estas Y una de esmeralda solamente Este no es El camino principal ¿Verdad? No, no, no Esto no es el camino principal Eh Hola, ¿qué haces? Estaba esperándome El tío ahí, eh Estaba esperándome Y el campero Vale Aquí tenemos la última, ¿no? La última función Vale A ver, tío Que soy el Que soy el saldero Salvador, ¿sabes? Vale Se me ha acabado El A ver Vamos a ir a por El de los suriquen Vamos a ir a por este Porque Está pesado Desde lejos ¿Sabes? Y ahora A ver Venga Antes de que tire Nada Déjate de tonterías Fuera Y tú fuera también Me va a venir más, ¿verdad? Sí Me va a venir más Tendré que haber esperado Un poco para cargar Vale Ojo, ojo, eh Ojo que se me ha dado Por dos Vale No ha aturdido a nadie Se ha quedado sin escudo Lo calentamos ¿Y con qué me ha dado? Pero ¿Estaba yo en algún sitio? ¿Con qué me ha dado? ¿Y sí? Hay muchas preguntas Sin respuesta, ¿vale? Muchas preguntas Sin respuesta A ver Tú, tú No huyas ¿Sabes? Venga, fuera Vale Fuera Y queda solo ese Vale A ver Déjase darme Déjase darme Y esquivar Gracias Me gustaría saber Cómo me ha dado el Pues el El nack este De mentira Me gustaría saber Con qué me ha dado antes A ver Vamos a esquivar Vamos a esquivar Porque me están calentando No sé ahora Es que no puedo Saltar Y moverme Y que aún así me dé ¿Sabes? Es que tengo que hacer eso Y esquivar ¿Veis? Se ha puesto como en un modo Como en un modo Super Super chetado ¿No? O algo No sé Se ha puesto como en un modo Super chetado Que supongo que es como Me ha atacado antes Para reventarme Vale El desafío final Todavía no hemos acabado Vale Son dos de estos ¿Veis? Ese modo Ese modo Ese modo ¿Qué es? Pues nada bueno Nada bueno Tengo que esquivarlo Es que Otra vez desde el principio Tío Otra vez desde el principio Es que eso ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Tío Me destroza Tío Me deja pequeño Oye tío Eso de Estar yo Atacando Tirándome para hacer la plancha Y que Y que el inútil Se me puede atacar Es que Parece un poco falso ¿No? Tú venga Mete fuera Vale Solo queda ese Eh Ahora vienen cuatro ¿Verdad? Empezando por este A ver Vale Me he quitado ese Me he quitado ese De en medio Vale Este también me lo he quitado De en medio Y el del escudo Y ahora vienen Los dos estos Vale Que es que No sé Que Me he perdido Me he perdido yo El ataque que me hace ese tío Me he perdido yo El ataque que hace ese tío Que está Súper roto ¿Veis? Ahí iba como con el puño cargado Yo creo que es ese ataque Iba como con el puño cargado Entiendo que es ese ataque El que me ha estado jodiendo tanto Vale Bien Ganamos Y todos contentos Ganamos Y todos contentos Es así Recuerda que hay muchos peligros En los ejes Prométeme que tendrás Cuidado Lo prometo Escúchala Lucas Tienes razón Seguro que estás bien Abregado Estoy bien Ava es muy guapa Intenta que eso no te distraiga En serio Estaré bien Está bien Buena suerte chico Mientras estáis de expedición Hablaré con Sander De esos robots Que han despertado Si él y yo No podemos ¿Quién no logremos Encontrar un patrón En ellos? Bueno Nos hemos dejado Un tesoro oculto En el anterior Nivel O en el anterior capítulo Y nada Vamos a ir ahora Por este Vamos a ir a por este capítulo Ahora Capítulo 3-2 Si no me he fijado en el nombre A través de la montaña Vale Pues ahora Esa es la montaña Que vamos a ir Muy bien Me parece Correcto Agradecería Tener un Más grande Pero bueno Vale Adiós Muy buenas Veis A estos por ejemplo Que son un poco inútiles Y le podría meter La andanada De poñetazos Pero es un ataque Que Yo creo que Parece dificultad Horrenda Quizá para una dificultad Más baja Ya lo dije Que igual sí Pero para esta no Hola Hola Adiós Gran boxeador Pues gracias Supongo Supongo Si vienen así De uno en uno Y son fáciles Se les puede meter En el puño Y los destrozan A los hobbling Estos Pequeños Vale Hola ¿Qué tal? Bien ¿Qué eres? Vaya tío ¿Qué es o qué? Sigue 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 ahí ¿Qué eres tío? Es un bicho Es un bicho Pero Un bicho que la vida real Pues no me termina de sonar ¿No? A ver Por aquí Mira ese bicho Si lo logro pillar No Vale Hay que subir por aquí Si no me caigo Claro Vale Por aquí Pillamos esto Pillamos esto Seguimos subiendo Y llegamos a la cima Tú ven para acá Ven para acá Que me des experiencia Hay que meterse por aquí Hombre Debería valer para mí Pero ¿Por dónde van a pasar Estos dos? Ni idea Eh Hola ¿Me vas a estar dando todas? Pregunto Hola Adiós Vale Podemos continuar Nosotros en el momento Continuamos Estos dos Mira No nos vamos a preocupar Por ellos Ya llegarán Ahí está la entrada Mira Seiza Pues habrá que echar un ojo A eso Vale Hay que tener cuidado Con los goblins Que parece que va a haber Aquí dentro La playa está a tope Vale Al bicho este Es como que tuviese un escudo Es un poco como Lo que veíamos antes El escudo Vaya Pero en bicho Vale Por ahí no hay Nada No parece que pueda pasar El naz pequeño por aquí No 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 parece que pueda pasar Esto Vale Eso Hay que presionarlo Con algo Supongo que encontraremos Algo ahora Para Para eso Goblins por ahí Goblins por ahí Pero goblins Dejadme en paz De momento De momento Dejadme en paz Yo voy a echar un ojo Por aquí A ver que hay Tenemos aquí unas reliquias Muy interesantes Y poco más Eso rojo Lo estaba intentando romper A ver si se podía Pero no Eh Hola A ti De estos famosos Madre mía Que esquives ha hecho ¿No? Que esquives ha hecho El goblins ese Madre mía Vale Pero cae de De un par de puñetazos El primero le he quitado Un poco la armadura El segundo ya Lo remata Vale A estos pequeños Los reventamos de uno Pero también Caen de De pocos golpes Básicos Digamos Ahí hay que subir ¿No? Bueno En pequeños Podemos subir Por las escaleras Tío He visto varias veces Ya las escaleras No tiene ninguna utilidad ¿No? No No tiene ninguna utilidad Las escaleras No No se pueden usar Y ahí ¿Cómo se llega? Pues no lo sé A ver Con esto Podemos romper eso ¿No? ¿Muestras consejos? Sí, sí Muéstrame consejos Ah amigo Vale Que hay Hay reliquias por ahí Vale Pues con esas reliquias Supongo que sí Que llegaremos Vale Pillar estas reliquias Y por aquí podemos seguir Pero no, no Me gustaría pillar el Me gustaría pillar lo que hay allá atrás A ver si fuese posible ¿No? ¿Sería No es posible Pillarlo? No 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 O No O yo soy torpe Están las dos posibilidades abiertas Vale Ahí lo dejo O no se puede O Estoy yo un poco torpe Que puede ser Aquí Habrá que venderse Vale Sí, eso es bueno para nosotros Porque vamos a acabar Cicladísimos Vale Tengo que pulsar el R1 Para volver Pues supongo que ahora sí Podremos abrir esto Vale, ahora sí Hemos pillado más reliquias Y ahora Sí podíamos abrir esa puerta Oh Tenemos La primera modificación de Knack Uh, esto mola ¿Eh? Qué bárbaro Estoy impresionado Es un truquito que le enseñé Bueno Tenemos el Knack de hierro Este es Knack Cuando ha absorbido Partes de metal en su cuerpo Mientras no pierda las piezas Será inmune a los ataques Del enemigo Ojo Será inmune a los ataques Del enemigo El Knack de hierro Aniquila a sus enemigos Con poderosos ataques Pesados Vale, tenemos el puñetazo de hierro Y si mantenemos pulsado cuadrado Que creo que esto no hacía nada Bueno, sí Le han dado nada de puñetazos Ahora Si mantenemos pulsado cuadrado Hace el látigo de hierro ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? Eh, ojo Este es el látigo de hierro Vale Parecido Parecido a la andalada de puñetazos Pero bueno Un poco modificado Y el puñetazo O sea, pues el puñetazo Es un puñetazo gordo Vale, vale, vale Mola mucho Mola mucho este Knack El Knack pequeño Vale, el Knack pequeño No mantiene nada Uy Mirad cómo se queda esto aquí Qué guapo, ¿no? Buah, es brutal A ver, a ver Vamos a verlo así de frente Oh, es brutal, eh Es brutal esto Vale, vamos a pillarlo otra vez Y... Y ojo, eh Ojo Porque esto... Esto mola Vale, seguimos manteniendo El puñetazo fuerte Solo hemos cambiado Los ataques básicos Digamos, no lo del cuadrado Eh... Vamos a hacer el látigo de hierro este Vale, 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 vale No está mal Vale, y puedo pillar piezas de hierro ¿Vale? Con esto Ahora puedo pillar piezas de hierro Vale, mira De hecho aquí salen piezas de hierro Todo el rato Vale, ahí por lo visto Van saliendo piezas de hierro O bloques de hierro Para que pillemos A ver, esto se puede destruir De alguna forma Con el puñetazo este Super puñetazo Vale, yo algo he destruido ahí Porque me ha salido energía Me ha salido energía de reliquia Que es experiencia Así que algo hemos hecho Algo hemos roto ahí O alguien hemos matado Vale, eh... Palanca De un golpe No hay... No hay mucho misterio Vale, estoy a punto de perder el hierro Estoy a punto Pero no lo he perdido Lo mantenemos, eh Por poco, pero mantenemos el hierro A ver, podría... Sí, podría volver Podría volver a ver si ha salido más Y efectivamente, veis que aquí Va saliendo Vale Hemos repuesto casi todo A ver Mira, ha salido otro Vale, se va... Se va cargando Se va cargando cada cierto tiempo Vale, ahora Habrá que darle a la palanca Para que... Vuelva aquí abajo Y habrá que volver a darle ahora Para que suba otra vez Y estos dos, ¿qué pasa? ¿Que no suben? Vale, si os quedáis Pues ahí os quedáis ¿Qué queréis que os llegue? ¿Esto se puede romper? No, no se puede romper nada Pues necesitamos al... Un axe pequeño Estatuas y hierro Si dejas caer piezas metálicas Pusando R1 Formarás una estatua Rompe la estatua Para recuperar las piezas Andad Vale Al coger hierro aquí arriba Directamente me lo han dado Bien Por la derecha Yo a la derecha No llego, ¿no? Pues sí, sí llego Sí llego Porque se me había olvidado Completamente Que podía flotar Vale, está bien Y ojo Porque tenemos aquí A este señor Tenemos a este señor Que madre mía que me ha dado Este señor Que ya lo conocíamos Y que lo estamos calentando bastante Vale Fuera Un inútil menos Esto de aquí Que está medio roto No se puede terminar de romper ¿No? En serio, tío No me puedo meter por aquí Era la sensación De que puedes entrar por ahí Pero no Vale, pues ahora Quiero ir por aquí Pensaba que me iba a poder Colar por ese hueco Pero no Ojo como empiezan, eh Ojo como empiezan estos, eh Vale, he perdido He perdido el nack de hierro He perdido el nack de hierro Ahora, mira Ese se lo lleva ¿Qué pasa con eso? ¿Lo tritura? No, no lo tritura Porque Porque parece que es más rápido Que la cinta Pero en caso de ser Un enemigo más lento Lo tritura Lo tritura eso, entiendo Aquí pillamos Piezas de hierro otra vez Estas escaleras Que no valen Para absolutamente nada Y nosotros Que vamos a ir Pues no sé Por aquí debe haber algo Ese bicho Bueno, ese bicho Sería recomendable Matarlo Pero no sé Si va a ser posible ¿El camino cuál es? A ver Voy a reventar Al bicho ese El camino Vale, el camino es el de la derecha Nuevas habilidades Hacemos una pausa Porque en principio Vamos a mejorar La última habilidad De este camino No puedo mejorar Otros caminos Ya lo sabéis Y con esto No sé si se nos abrirá Esa última de ahí arriba Sí Tiene sentido Y se nos abre El siguiente camino Tenemos ya el camino De la velocidad Ahora tenemos el camino De la fuerza Vale Camino de la fuerza Pero antes podemos mejorar aquí Buf, nos cuesta cuatro Andanada de puñetazos Golpe final Al final del andanada de puñetazos Se lanzará un uppercut O uppercut No sé por qué he dicho uppercut Un uppercut Que puede lanzar a los enemigos Por los aires Un uppercut Vale Supongo que Ya que estamos Vamos a mejorar eso Vale, ya que estamos Vamos a mejorar eso Y después de eso Pues ya empezaremos Con el camino de la fuerza Vale, y ahora Supongo que tengo que Activar esto No necesariamente No necesariamente Porque tengo que subir por aquí Vale Subimos por aquí Perfecto Y ahora activamos esto ¿Y esto qué hace? Vale Y esto baja Esto de aquí ¿Hasta qué punto Puedo Pulsar esto Bajar Coger la Coger el hierro ¿Hasta qué punto puedo yo? Darle aquí Bajar rápidamente por el hierro Y subir No, no, no Es imposible No, no Es inviable Es inviable Es completamente inviable Supongo que habrá hierro arriba Supongo que habrá hierro arriba Eh Es que está palanca Entonces es que no entiendo Para qué está Puedo dejar esto arriba Pero no sirve Absolutamente nada No sé Eh Lo que sé es que no tenemos El hierro Eso sí que lo sé Ojo que me ha dado Dos espadazos Dos espadazos Y llega el del hacha Y me destroza ¿Sabes? Dos espadazos Llega el del hacha Y me destroza Vale Vamos a colarle aquí Un puñetazo De estos potentes Vale Ojo Pero si tenía Tenía como mitad de vida O así El del hacha Me ha reventado Un hechazo Tío Vale A ver Hay que recuperarse Vale Hay que recuperarse Pero si el de la flecha Me está dando todo el rato No me lo puedo recuperar Eso Eso funciona así Vale Pero el de la flecha Ya va a dejar de pegar Flechazos Y tú Eh Y tú Que ha ido un puñetazo más Vale Gracias Igual esto con el act de hierro Habría sido más fácil Pero no lo tengo No lo tengo No sé si porque He estado torpe O porque No se puede tener Aquí esto se puede abrir Se puede abrir Con el act de hierro Cosa que En este momento no tengo Supongo que tendré que conseguir El hierro más adelante Vale Aquí hay que colarse Con el Con el act pequeño Sí 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 Supongo Que aquí más adelante Podremos conseguir Al Nat Eh De hierro Aquí Vale Y ahora bien Si yo hago Esto aquí Si yo cojo aquí No Si yo cojo aquí No puedo coger el hierro Si yo cojo ahí No puedo coger el hierro Y encima Por ir rápido He muerto Haciendo el tonto Venga No me jodas Tío Había Había bajado ya El tamaño Tío Pues No sé Cómo se abriría Esa puerta ahí No lo sé No lo sé Igual es el hierro Del otro lado Que con el ascensor Se puede hacer algo Es probable Ojo Vale Tengo que pulsar X Ah Pero si no me da Son más controles Yo de primeras No sé Sí Encontrarla Porque por ahí Haciendo Haciendo lo que hemos hecho Nosotros Pues tiene pinta De que no va a ser posible Ese bicho Va a venir aquí No No va a venir aquí Me parece perfecto Por aquí Eso es un hueco Para que se cuele NAC Podría ser ¿Verdad? Pilla el hierro Pilla el hierro Vale 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 Hay que hacerse pequeño Estoy comprobando Estoy haciendo pruebas No No, eh No No soy capaz de hacer esto A ver Esta estatua La voy a quitar de en medio Vamos a dejar aquí La estatua Vale Eso lo primero Y ahora vamos a intentar Hacer esta mierda No Con la escena Que es imposible Está demostradísimo Que es imposible Pero es que Dame un consejo Vale Dame un consejo ¿Por qué soy tan inútil, tío? No, en serio ¿Por qué soy tan inútil, tío? Si era tan fácil Como hacer eso No, pues he estado torpe Y se dice He estado torpe Y se dice Y ya está Y no hay problema He estado torpe Es así Es una realidad ¿Ahí cómo se entra? Es otra gran pregunta Pues creo que se entra saltando desde arriba O con este bloque ¿Por qué estoy intentando hacer cosas tan difíciles Cuando tengo un bloque aquí, tío? Eh Estoy torpe Estoy torpe, ¿vale? Lo siento Lo siento Estoy torpe Hoy estoy torpe Lo de antes La he cagado claramente Bueno, la he cagado claramente Lo que había era Experiencia, ¿no? Pero Eh Sí que es verdad que se podría haber Conseguido seguramente De otra forma Y aquí ahora Vamos a ver Aquí ahora vamos a ver Que me ha costado Pero por fin vamos a conseguir este cofre Llevamos Bueno, está siendo el episodio más largo sin duda Porque Hemos hecho unos 17 minutos en el primero Y ahora llevamos un tiempo también Parte del conversor de energía Cuando el medidor de piedras solares está lleno Este antilogio convertirá las piedras solares destruidas adicionales En energía de reliquia Oh, trae para acá Trae para acá Porque eso para conseguir mejoras Puede ser muy importante Trae para acá Trae para acá esa parte Nos quedan otras tres por conseguir De ese conversor de energía Vale, y ahora Vamos a coger esto de aquí Vale, ya no me des consejos, tío Que ya sé cómo Ya sé cómo va, ¿sabes? Así que tengo que poner este bloque aquí Vamos a colocar el bloque aquí Vamos a pillar el Tenemos que pillar esto Bueno No creo que fuese necesario Sí Sí es necesario Sí es necesario Porque hay que engancharse ahí No, pues parece que me tengo que balancear, tío Que de primera no puede ser Pues Pues me parece perfecto Vale, ya sabemos cómo funciona esto Así que tampoco Nos vamos aquí a liar mucho Falta algo Sí, la blanca Hay que activar la blanca para que se suba Vamos a pillar El hierro Y nos vamos por allá Vale Y ahora Nos vamos a volver a enganchar Y por la vista hay que balancearse Pues nada Nos balanceamos un poco Venga Nos balanceamos Venga He dado dos veces a la X Porque pensaba que tenía que darle otra vez No Pero con una vez sobra Otra vez a repetir esta mierda Me parece maravilloso No, en serio Me parece maravilloso Ahora para acá el bloque Vamos a colocar el bloquecito No puedo salir con el bloque así Estoy teniendo una suerte En este momento Bueno, suerte No sé si es suerte O es que estoy muy torpe Vale, voy a ir con calma Venga Saca el Saca el hierro Te enganchas ahí Nos enganchamos ahí Venga No era tan difícil Pues no No era tan difícil Me he dejado el hierro ahí Pero creo que podría coger el hierro Creo que puedo coger el hierro A ver Voy a coger el hierro Creo que puedo pasar A ver Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Bueno, sí Puedo pasar Adiós Y adiós Un bloque más Un bloque que no sé dónde nos tienen que subir ¿Aquí? No, aquí solo hay hierro Aquí solo hay hierro Lo que quiere decir que ese hierro de antes Pues tampoco era tan necesario Y ahora aquí Esto lo vamos a colocar por aquí No he roto las escaleras Que era mi idea No pasa nada No pasa absolutamente nada Y tú Ven para acá y cae ya Por favor Vale Le reventamos el escudo Ojo Le reventamos la armadura Le golpeamos una vez Y golpeamos Una segunda vez A este enemigo Con un puñetazo fuerte De esos, ¿no? De los que revienta Seguimos por aquí Perfecto Lucas, ¿dónde andará? Pues Lucas está más perdido, tío Lucas está perdidísimo ¿No le doy al bicho? Pues no le doy al bicho, tío Tampoco nos vamos a rayar ahora con el bicho Por aquí A ver Por aquí, a ver Esto nos lleva a algún sitio No Podría ser, ¿eh? Podría ser que nos llevas a algún sitio Pero no es el caso Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Vale Y hay que activar esta palanca, ¿verdad? Hay que activar esa palanca Yo creo que esa palanca es para Yo creo que eso es para llevarte el hierro Sinceramente, ¿eh? Sinceramente yo creo que eso es para llevarte el hierro No, voy a esperar a que esté abajo No, no, no Es que de hecho Me tengo que llevar el hierro para avanzar Vamos Es que está hecho para llevarse el hierro Sí o sí He pasado ¿Habéis visto que he pasado por encima Y no lo ha cogido, tío? Os digo una cosa Soy gilipollas Soy gilipollas Y me acabo de dar cuenta Esto es lo mismo Que tendría que haber hecho antes Y no esto Y que me han Y que me han dado consejo antes Para hacerlo Porque es que si no No se me habría ocurrido a mí Dejar el hierro aquí Fallo mío Fallo mío Fallo mío claramente, ¿vale? Así es como tendría que haber pasado yo El hierro Antes que no lo pasé Que después vimos una plataforma Que no pude Activar Y ahora Pues hacemos esto Y subimos el hierro Bueno He fallado una vez En la que no era En la que no era imprescindible Después del juego me ha enseñado Cómo era Y más o menos Pues lo hemos sacado Vale Y ahora aquí Vamos a Engancharnos Voy a usar esto de aquí Nos vamos a enganchar ahí A ver si me deja Vale Deja que me enganche ahí Hay que balancearse una vez, tío Y una vez balanceado ya El resto sí lo puedes hacer seguido Pero la primera Te tienes que Tienes que balancear, tío Por aquí Algo oculto Cofres No, no parece Como ha llegado hasta ahí Llego hasta ahí Porque había que romper esas tablas Vale Ahora sí Subimos Y ojo Porque tenemos Problemas Ojo Que los goblins estos Suben Suben ahí arriba, tío ¿Qué dices? Fuera Fuera ¿Algo más? No Nada más Esto abre esa puerta Podría dejar ahí El hierro Pero no tengo hierro ¿Esto está abierto? No sé por qué Pero parecía un poco que sí Vale Pues hay que usar esto Hay que usar esto La plataforma no sé Para qué estará Si aquí no tenemos hierro Ah Que tengo que A ver, a ver, a ver Llámame loco ¿Pero cómo subo yo el hierro aquí? Llámame loco Sí, sí Muéstrame Muéstrame consejo Porque ¿Me está marcando? ¿Dónde me estás marcando? Me está marcando ahí arriba Vale, hay que subir por aquí Ah, amigo Hay que subir por aquí Que no lo había visto yo Y aquí lo que tenemos es hierro Vale Ahora sí Ahora sí Hay que dejar esto aquí Para que la puerta se mantenga abierta Mientras nosotros Nos teletransportamos aquí No es por aquí Me dice, ¿sabes? Hace media hora Que no vemos a este tío Y ahora me dice No es por aquí Y está delante de nuestras Muy realista, ¿eh? Muy realista En fin No tenemos hierro Bueno, no tenemos hierro Porque nos vamos ya de la mina Pues sí Pues vamos, chicos Dice Nat Parece que hemos llegado A una nueva zona Y efectivamente hemos llegado A una nueva zona Capítulo 3-3 Lámina helada Nosotros lo vamos a dejar por aquí ¿Ha quedado el episodio más largo? ¿No quería episodios de 40 minutos? Pues toma 40 minutos Pero es que a ver Había sido 17 el primero No iba a dejar un episodio De 17 minutos Iba a seguir Un capítulo más O una parte más del capítulo Y claro Al final se alarga un poco Pero bueno Da igual Estamos bien Estamos bien ¿Sabes? Estamos bien, tío Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós